Bienvenidos una semana más al repaso que desde Agronews Castilla y León hacemos de la evolución de los precios agrarios en las principales lonjas en este vídeo breve de apenas 5 minutos en el que te recomendamos suscribirte para poder recibir cada vez puntualmente todos los vídeos que vayamos colgando. Una semana en la que hay que felicitarse, el sector agrario creo que tiene que felicitarse porque se ha vuelto a celebrar con forma presencial la Feria Salamás que en este año es la edición del 2021, volviendo un poco a recuperar la normalidad o cierta normalidad con la presencia de animales, con la presencia de los ganaderos y volviendo a lo que era esta feria que era una referencia a nivel de ganadería no solo en España sino también en buena parte de Europa. Por lo que se refiere a los precios destacar que en los cereales de Salamanca nos ha celebrado la lonja de Salamanca con lo cual perdemos una de nuestras referencias pero se ha mantenido actividad en el resto de este tipo de agrupaciones. En el tema de los cereales se ve una especie, se está notando una pequeña especie de cambio de giro pues ya no todos los precios de los cultivos se marcan en verde con subidas sino que ya estamos empezando a ver alguna pequeña bajada como se aprecia por ejemplo en el caso del trigo en la lonja de León con una bajada de 2 euros hasta los 226 euros. La cebada, otro de los cereales más importantes se mantiene en los mismos precios en ese mercado a 214 mientras que tanto la avena como el trigo tienen subidas especialmente la avena y el centeno tienen fuerzas subidas especialmente el centeno que gana 6 euros hasta los 204 mientras que la avena gana 2 euros en la lonja de León hasta los 196, muy probablemente por la falta de oferta en estos dos cultivos. La paja se mantiene con una clara tendencia a la baja, estamos hablando de 23-21 euros por tonelada, un precio que es inferior al que se suele ver en un año medio por así decirlo. Por lo que se refiere al porcino pues siguen llegando esas malas noticias, hemos leído que China por ejemplo sigue recortando la autorización de comercialización de mataderos españoles y esto pues está provocando cierta preocupación en el sector y aunque se está buscando alternativas pues siempre el mercado ha sido chino, ha sido un mercado muy importante que ha sido uno de los impulsores de la pujanza de este sector porcino. Por lo tanto estamos viendo ya como se mantiene la tendencia a la baja de las cotizaciones del porcino, estamos hablando que la hoja de Zamora ha caído como 18 céntimos para situarse a 1,215 el normal, 1,227 euros el selecto y 1,227 también el graso. Por el contrario, lechones y cochinillos se mantienen en los precios anteriores, los lechones entre 32-36 euros por animal aproximadamente el cochinillo y la hoja de los tostones, perdón, se mantienen entre 26 y 28 en las diferentes lonjas. Los lechazos como ya hemos repasado en las últimas semanas mantienen una suave, muy ligera subida en buena parte por la falta de oferta. Todo esto hace que, por ejemplo, en la lonja Zamorana este problema ha subido esta semana el precio de estos animales 10 céntimos hasta los 5,3 euros por kilo los animales de 10-12 kilos y a 5 euros aproximadamente los de animales de 12 a 15 kilos. La subida más fuerte en estos dos se ha vivido en Segovia donde ya están cotizando los animales por encima de los 6 euros. Y para cerrar el sector de vacuno que lleva una clara tendencia a la alza en las últimas semanas, en los últimos meses con una subida esta vez en Segovia de 3 céntimos que coloca las terneras a 4,180 euros por kilo mientras que los añojos ganan esa misma cantidad a 3 céntimos para situarse a 4,030 euros por kilo los animales de entre 270 y 320 kilos y a 3,960 los animales de entre 320 y 370 kilos de peso. Recordarte una vez más que tienes toda la información del sector agrario en nuestra web está en el largo de esta semana décadas de largo de la semana actualizando continuamente todas las informaciones y que si quieres recibir un aviso de que se ha publicado un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube basta con que pinches en la campanita y automáticamente recibirás el vídeo cada vez que lo colguemos. Esto ha sido todo en cuanto al precio. La semana que viene volveremos a analizarlos y a ver cómo se confirma esa tendencia o ese cambio de ciclo en los cereales manteniéndose a la baja, algunos de ellos correspondientes al trigo cebada o por el contrario se mantiene esa tendencia al alza que anuncian otros informes en gran medida por los problemas que se están viviendo de sequías en Estados Unidos, en zonas de Ucrania o sobre todo la catástrofe que se está viviendo agraria en el tema del trigo duro en Canadá. Gracias. 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 Gracias.